Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su Meganews con Mario Andrés Moreno. Feliz miércoles a todos en casita. Yo por acá de lujo en el estudio como todos los días, señores, porque fíjense que el arte, la música y la moda se unen en un evento súper especial y muy esperado aquí en la ciudad de Miami y para hablarnos sobre esto que va a ocurrir el día 11 de noviembre. 11-11, qué fecha tan importante y para ello me va a hablar un ratito mi querida Diana Piedraíta, quien es la CEO de este evento tan maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenernos aquí, invitarnos a este programa tan importante. Te cuento que estamos muy felices de poder compartir con todos ustedes el evento que estamos llevando a cabo porque trasfondo tiene una causa muy bonita. Estamos apoyando a dos fundaciones, una fundación ayuda a niños con cáncer y sus familias y la otra fundación ayuda a mujeres, cabezas, madres de familia maltratadas, a potencializarlas y poder trabajar en compañías para poder ser independientes de estas personas. Qué belleza de proyecto social, Diana, me encanta lo que estás haciendo, sé que también eres modelo además de empresaria y que has creado esto con todo tu corazón porque te llega esta causa muchísimo. ¿Cómo empezaste en esta historia tan bonita? Wow, desde que yo era pequeñita yo le decía a mi papá, papi, quiero ayudar a los niños y a los ancianos, entonces creo que cuando tú tienes como tu propósito de vida y poco a poco no sabes hasta que llega un angelito y te das cuenta de que todo puede funcionar y así comencé yo con muchos sueños, con muchas cosas que tuve que vivir buenas y malas y con las personas que amaba también y dije bueno, tenemos que hacer un cambio en todo, logremos un cambio tanto en la sociedad y así fue que comenzó todo este proyecto. Y me gusta mucho también de este proyecto que involucra a todos los países latinoamericanos, tú eres colombiana y aquí estamos viendo estas muñecas que tenemos aquí detrás, modelos espectaculares con dos trajes que también van a estar exponiéndose en un fashion show muy especial con varios diseñadores que van a presentarse en este evento. El traje blanco es de una diseñadora peruana y el otro traje es de mi querida Yanina Sar, que bueno todos sabemos que ella es dominicana libanesa y que tiene unos trajes espectaculares. Cuéntame un poquito cómo escogiste a estos diseñadores. Bueno mira, a mí me ayudó Miami Talents, ellos tienen una increíble línea de diseñadores y yo le conté a él la historia y él dijo me encanta, te voy a ayudar y consiguió personas que tienen una visión social muy bonita, por ejemplo la diseñadora peruana de este vestido tiene personas indígenas y hacen los vestidos bordados a mano en el río. Yanina Sar como tú sabes también tiene una visión social muy bonita y tenemos Idol José que también ellos combinan diferentes tipos de personas transgénero, sabes estamos trayendo muchos conceptos bonitos para poder apoyar a muchas comunidades que lo necesitan y crear una voz y un cambio en esta sociedad. ¿Cómo va a poner pues su granito de arena a toda la sociedad y todas las personas que van a estar asistiendo a este evento? Bueno primero ayudándonos a comprar boletas por favor, mesas y compartiendo compartiendo con nosotros este lindo corazón que ustedes tienen para ayudar a todas estas personas. Ahí estamos viendo en pantalla este gran evento que todos estamos esperando, por supuesto yo voy a estar ahí ese viernes a las seis de la tarde, ¿cuál es la información para que la gente pueda entrar y conseguir las boletas? Bueno el próximo viernes o sea en tres días a las seis de la tarde tenemos red carpets con celebrities, famosos, deportistas en el Dupont, es un edificio histórico en downtown, los esperamos allá por favor va a estar increíble, ustedes no saben todos los artistas y celebrities que tenemos de sorpresa para ustedes. ¿Cuál es la dirección del lugar? En la dirección del lugar ustedes buscan en Google Dupont Historic Dupont Building, así está porque en realidad en este momento no podría. Dupont, pueden buscar en el internet por favor para que no se lo pierdan, este evento va a estar maravilloso, ahí vamos a tener también música, ¿verdad? Tendremos invitados musicales muy importantes y también bueno todo el área de la cultura, vamos a tenerla ahí, un adelanto de alguien que va a estar presente a nivel musical. Mira, te voy a decir, no puedo decirles porque es una estrella, pero una, vamos a tener tres DJs internacionales que han tocado en Dubái, míconos muy famosas, modelos también ellas, esto es un evento, una fiesta, el fashion show, el arte y la música los tenemos integrados como parte de la fiesta que vamos a hacer, tenemos artistas de nivel blue, vamos a tener el consulado mexicano, consulado colombiano, vamos a tener muchas personas que nos están apoyando en este evento. Qué belleza, Dios mío, qué hermosa, gracias chicas por estar también presente aquí, tan hermosa que están y me encantan los vestidos, muy bien representadas estas diseñadoras, gracias a ti Diana y muchísimos éxitos para este evento que vamos a estar ahí también Mega TV participando. Gracias por tu tiempo, seguimos contigo Mario, adelante. Muchísimas gracias Eli. Antes de terminar vamos a...